Gratitud porque durante muchas veces a las 2 de la mañana, a las 3, nos hemos atrevido a despertarlo porque hay cambio horario para decirle aquí estamos en problemas y siempre ha acudido. Muchas veces ha viajado para poder acompañar a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes en la lucha por sus derechos en momentos de conflicto muy fuertes, en medio de la confrontación social y en medio de la confrontación política y a veces en medio de la confrontación militar ha tenido la valentía y la solidaridad para estar allá con nosotros. Entonces muchas gracias y quería hacerlo aquí en su parte chica. Quisiera dividir esta intervención corta en tres partes. La primera un poco de contexto para poder entender esa diferencia entre un país tal vez como Argentina y otro como Colombia. Luego algunos de los dos procesos de justicia transicional que hemos vivido últimamente, la negociación con los grupos paramilitares y lo que se está viviendo justo hoy en esta semana están en la negociación en La Habana del cuarto punto que tiene que ver con las víctimas y luego finalmente dar una lectura a esto desde la perspectiva más indígena y desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes campesinas que son las que acompaño. Desde hace 30 años acompaño la lucha indígena, desde hace unos 20 años las comunidades afrodescendientes y desde hace 8 años las luchas de las comunidades campesinas y desde ahí quisiera hacer esta reflexión sobre justicia transicional. Pues lo primero decir que en la manera como se han vivido los dos procesos de negociación, en el primer caso la negociación con los paramilitares que ustedes saben eran unas fuerzas de derecha que hicieron y cometieron múltiples crímenes atroces, se hace una negociación con ellos y en esa negociación básicamente la justicia se constriñe a favor de la verdad, a favor de la reparación y con la esperanza de que hubiese condiciones para la no repetición. Entonces se constriñe la justicia y se logra generar una negociación en la cual los paramilitares pagarían 8 años de prisión como tope máximo, a cambio de que dijeran la verdad total y que entregaran bienes y que entregaran su dinero y sus bienes para generar procesos de reparación. Y el proceso de paz en sí mismo se concebía como un proceso que generaría las condiciones para que no hubiese más víctimas. Este proceso tuvo múltiples avances pero también muchas dificultades. Una de las principales dificultades y de gran debate fue que eran o no eran delincuentes políticos los paramilitares y la Corte Constitucional declaró que no eran delincuentes políticos y eso generó toda una serie de dificultades para la negociación misma. Luego el tema de la verdad. Se han conocido verdades muy importantes. Una de ellas de una de las masacres que nosotros denunciamos con el señor juez a través del proceso de justicia y paz uno de los comandantes declaró que él era el responsable de la masacre y concretamente la masacre del Nilo y ahí pudimos conocer que el comandante político era el gobernador del Estado. Que había un comandante militar que era él y un comandante político que era el político de la región. Y que entre los dos planearon y organizaron la masacre. O sea, sin el proceso de justicia no se hubiera conocido esa verdad y también a partir de ahí los dos o tres empresarios que dieron el dinero para cometer la masacre de 20 jóvenes indígenas. Pongo este ejemplo particular para decir que en este proceso de paz con los paramilitares pudimos conocer algunas verdades. Pero también hay que decir que la verdad no ha sido la verdad total y que ahí hay muchos temas en los cuales todavía la verdad no ha aparecido. Que si bien en algunos casos aparecen, por ejemplo, los financiadores no aparecen los cómplices políticos. Pero hay procesos de verdad muy importantes. Ustedes saben que a través de este proceso de paz en este momento hay más de 40 políticos muy importantes, varios de ellos senadores, en la cárcel que han sido descubiertos por estos procesos de confesión en las sesiones de verdad y justicia. La reparación también quedó a medio camino con una fuerte protesta de las víctimas que sentaron en la opinión pública la idea de que esta ley que generó este proceso de justicia transicional era una ley de victimarios y para los victimarios y que las víctimas necesitaban una ley que en este marco pudiera reivindicar sus derechos. Y se generó una ley complementaria que es la ley de víctimas y la ley de tierras. ¿Por qué? Porque la reparación fundamental que las víctimas pedían era la restitución de su tierra. Dado que los paramilitares, una de las tantas cosas que hicieron fue procesos de destierro. El desplazamiento forzado, más de 6 millones de colombianos desplazados tenían un propósito que era el destierro. Sacarlos de tierras muy importantes por su valor estratégico, por su valor en minería, en recursos naturales para poder entrar con los proyectos económicos. Entonces las víctimas decían no basta con que me reconozcan como víctima no basta con que me den administrativamente un dinero sino yo necesito retornar a mi territorio. Y se hizo la ley de víctimas y tierras que muchos la entienden como una ley que complementa los vacíos dado que la primera era una ley de los victimarios y para los victimarios. También ya en el tema concreto de justicia ahora justamente a finales de este mes de julio se cumplen los 8 años y varios de los comandantes paramilitares saldrán libres. Muchos de ellos también con temas fuertes de narcotráfico. La ley planteó que el narcotráfico era un delito conexo al del paramilitarismo por eso varios de los narcotraficantes compraron grupos paramilitares para ponerse el uniforme de paramilitares y así poder también salir libres y poder legalizar fortunas. Es decir, ahí hay un tema fuerte que todavía está en debate que está pendiente la capacidad para poder juzgar a un grupo de 30 mil paramilitares que fueron los que se acogieron ha sido otra de las dificultades de esta ley. Con el juez hicimos un análisis muy juicioso pedido por el gobierno sobre este tema de cómo hacer para que ya más en la mecánica de la justicia se pudiera enfrentar el juicio a toda esta gran cantidad de paramilitares. En síntesis, digamos que se ha conocido la verdad la verdad no total hay todavía un tema muy pendiente ahí en términos de reparación se avanza con la ley de víctimas y de tierras y con grandes dificultades porque se sigue el conflicto en las zonas donde deberían regresar y las condiciones de no repetición no se han dado. De hecho varios de los grupos paramilitares han migrado a lo que hoy eufemísticamente se llama las bandas criminales es decir, no se desmontaron las estructuras militares y siguen operando bajo otro nombre y la mayoría de los colombianos consideran que es lo mismo es decir, bandas que además actúan muy ligadas a poderes económicos a poderes políticos y en algunos casos ya muy determinados por regiones al lado del ejército y de la policía entonces esta es una experiencia que nos muestra que un proceso de paz también se puede convertir en un gran proceso de impunidad y que ahí hay todos estos temas tan complejos para hacer que la verdad aflore que la reparación sea posible luego en el proceso de paz con las FARC que en este momento se está debatiendo vuelve otra vez la pregunta ¿cuánto van a pagar los que han cometido los crímenes y a cambio de qué? es decir, ¿cuánta verdad van a revelar? ¿cuál es la reparación que van a hacer? ¿y qué condiciones de no repetición van a generar? y yo quiero contar una anécdota con algunos dos comandantes guerrilleros muy altos tanto de las FARC y del ELN que pagaron unos años de prisión en Colombia y ahora estaban en España me dijeron usted que trabaja cerca del juez y queremos una cita con el juez entonces le dije a usted usted va a estar cerca y los comandantes que quieren hablar con usted y él me dice bueno, muy bien que quiero verlos pero diles que yo de juez y ellos al banquillo como criminales de guerra que son entonces conversé con ellos y les dije bueno les tengo malas noticias si quiere verlos pero sentados en un banquillo y estos dos comandantes me dijeron sí nosotros somos responsables somos máximos comandantes y entendemos nuestra responsabilidad y no queremos ponerlo de razonero con el juez pero dígale esto que nosotros sí queremos asumir nuestra responsabilidad contra los crímenes de la deshumanidad en un tribunal en el que sea pero con una condición la verdad de todos y la justicia para todos que no se convierta la justicia internacional como pasó en El Salvador en un proceso en el cual los que pagaron los datos no los fueron los militares los empresarios no y los políticos tampoco si hay una mesa en la cual habrá castigo por crímenes deberán estar los militares deberán estar los políticos y deberán estar también los empresarios que son los que hicieron la guerra cuento esta anécdota porque esta es la posición actual de las FARC en la mesa de negociación es decir el tema de justicia se está hablando de siete años de prisión para los guerrilleros entonces son siete años dice la guerrilla serán siete para los políticos siete para los empresarios siete para los generales si es cero será cero para todos entonces hay un tema ahí muy fuerte de debate que es jurídico ustedes lo ven pero también es un debate político muy fuerte y que va a ser definitivo para poder generar una transición adecuada Remo decía algo muy importante y es en procesos de negociación política del conflicto armado lo peor que podemos hacer es coger la basura y meterla debajo de la almohada o debajo de la alfombra porque eso se va a podrir ahí y no va a permitir la transición no va a haber una transición adecuada si si no se pone la verdad total si no se reconocen las víctimas en su conjunto y también los victimarios dan la cara para las víctimas difícilmente vamos a poder tener unas condiciones adecuadas para hacer una transición en un proceso en un proceso de paz y en este momento en Colombia hay un debate muy fuerte que se ha polarizado en la discusión política que tenemos polarizada en el país porque se quiere hacer ver que hay víctimas de primera categoría de segunda categoría y de tercera categoría o víctimas víctimas justificadas como las que pretende la extrema derecha decir que son víctimas justificadas o también la extrema izquierda también pretende que haya víctimas buenas es decir efectos colaterales de la guerra y no puede pasar eso cuando nosotros conocemos casos tenaces por ejemplo las FARC dos grandes masacres una masacre en Bojayá donde un grupo de personas hombres mujeres niños se encierran en una iglesia para protegerse del combate de las FARC con los paramilitares y las FARC lanza unas bombas que cañan la iglesia y matan ahí cerca de 38 personas y dejan heridas a cerca de 120 de hombres mujeres y niños con las mismas FARC en el sur del país territorio indígena después de 15 días podemos llegar al sitio y encontramos varios juicios sumarios cometidos contra indígenas y lo más terrible dos mujeres embarazadas a quienes se les sacó su niño del vientre y se lo tiraron a los perros es decir son crímenes que atentan contra la humanidad cometidos por las FARC pero igual podemos ver lo último terrible que nos ha pasado en Colombia los llamados falsos positivos el ejército para poder dar unas estadísticas que se las pedía a través de una directiva presidencial el presidente Uribe han cogido por lo menos se tiene el registro en este momento 5700 personas y 2600 casos ya comprobados de gente pobre desempleados que el ejército los llama y les dice vamos a darles un trabajo y el trabajo que les da es llevarlos al campo matarlos uniformarlos como guerrilleros y presentarlos como guerrilleros muertos en combate estamos hablando de más de 5000 casos ya documentados y más de 2000 casos comprobados entonces estos crímenes ¿cómo se van a tratar? ¿cómo vamos a hacer? porque no queremos que siga la guerra hay que enfrentar estos crímenes hay que enfrentar a los victimarios pero hay que podarle la cara también a las víctimas y si esto no aparece si la verdad no aflora seguramente los procesos de reparación y los procesos también que generan las condiciones de no repetición no van a aparecer digamos que ahí están los grandes debates y el peligro grave es que haya la derecha y la izquierda especialmente la extrema derecha y la extrema izquierda en su afán por ganar la confrontación mediática política social empiecen a banalizar a las víctimas y a ponerlas de primera de segunda categoría pero hay otro elemento muchas de las víctimas no solamente reclaman derechos civiles y políticos es decir individuales sino también muchas de las víctimas son colectivos en el caso concreto las comunidades indígenas y entonces aparece otro elemento complejo porque entonces tenemos que las comunidades dicen vamos a ser reparadas colectivamente bajo los derechos que nos corresponden ¿cuáles? los que están en la constitución política de Colombia al menos los cuatro derechos fundamentales considerados en la constitución el derecho al territorio entonces no a la tierra sino al territorio que es un concepto jurídico y políticamente mucho más amplio a la autonomía a la identidad y a la cultura porque cuando atentaron contra nuestros 20 jóvenes indígenas en el caso concreto de la masacre de Nilo no fueron los 20 individuos y las 20 familias sino toda una comunidad porque era también la lucha por el territorio entonces viene la reparación no solamente individual sino la reparación a comunidades que a su vez tienen identidad y que por su identidad tienen derechos diferenciales esto complejiza digamos todo el tema más técnico jurídico incluso político de lo que puede ser un proceso de justicia transicional que han dicho las comunidades frente a esto han dicho la paz y preservar la vida es nuestro gran principio y nuestro gran horizonte y así se han comportado las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo que renunciaron a la violencia para defender sus derechos tendrían todas las justificaciones para empuñar un arma y defenderse e incluso hacer autodefensa no lo han hecho por opción ética y política consideran que la vida está por encima de todo y que la paz está por encima de todo por eso critican a las FARC y a las guerrillas cuando dicen en nombre de la justicia pues nos damos el permiso de matar o critican a las FARC cuando dicen en nombre de la justicia nos damos el permiso de secuestrar porque en la jerarquía de valores la vida está por encima no la justicia y entonces si está por encima de la justicia ya no hay permiso de matar no la vida por encima por lo tanto no hay permiso no hay justificación para que usted mate o secuestre pero por supuesto ese mismo reclamo con la misma contundencia está el Estado el Estado que ha cometido crímenes del Estado en Colombia desde esta perspectiva desde esta perspectiva las comunidades dicen para poder generar una verdadera transición y para generar condiciones para la vida lo fundamental y con toda plenitud la verdad hay que recoger la verdad y en el proceso de reconciliación no puede haber víctimas de primera o de segunda categoría ni tampoco víctimas polarizadas hay que reconocer a las víctimas en toda su 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 dimensión ¿por qué? porque ética jurídica y políticamente las víctimas tienen una centralidad y esa centralidad es la que nos va a permitir poder hacer digamos los procesos de transición si no se le da la cara a las víctimas si no se pone a las víctimas como centro de estos procesos definitivamente la transición va a ser muy concreta va a ser muy difícil y quizá imposible las negociaciones cierro con esto las negociaciones en las que se ha se ha vivido la que se está viviendo seguramente no van a generar un post-conflicto posiblemente post-conflicto armado porque lo que vendrá después de la negociación política del conflicto armado es que ahora hemos quitado el velo de la guerra y aflorarán todos los otros conflictos que están ahí y ahí se iniciará el verdadero proceso de paz y en eso las organizaciones sociales la sociedad civil va a tener que cumplir un papel muy importante para ir tejiendo esa reconciliación esa reconstrucción de la sociedad del Estado que nos va a permitir hacer una transición la experiencia de otros países nos enseña que si nosotros cogemos los crímenes atroces que se han cometido no los enfrentamos no enfrentamos y le damos el rostro a las víctimas lo ponemos todo eso debajo de la alfombra tarde o temprano eso se pudre y huele mal y no nos dejará vivir en una sociedad realmente en paz y que pueda construir un futuro distinto al que hoy en el caso colombiano se vive esa es la esperanza que tenemos en el país de que este proceso que entendemos de paz con las FARC es un proceso razonable por múltiples razones que no es del caso en este momento que va a generar unos procesos posibles de dignidad para los combatientes también sea un proceso razonable y centrado en la dignidad también de las víctimas y de todas las personas que han sufrido esta guerra tan atroz tan degradada y tan polarizada como la que estamos viviendo hoy en Colombia muchas gracias